Vamos a trabajar ahora lo que son las fechas y lo vamos a colocar justo por aquí. Para eso vamos a utilizar un objeto, en este caso vamos a utilizar segmentación de datos nueva, ¿vale? Hacemos clic por acá y vamos a arrastrar el ancho. Como vamos a mostrar aquí únicamente las fechas, vamos a dirigirnos a este campo, fecha. ¿Vale? Arrastramos y soltamos. Fíjate que tenemos por acá todas las fechas representadas como un sistema de botones. Vamos a ir dándole forma poco a poco. Por ejemplo, vámonos aquí nuevamente a formato de objeto visual y en configuración de segmentación vamos a desactivar esto que nos dice selección única. Porque si yo selecciono el domingo 28 de enero y quiero seleccionar también domingo 4 de febrero, es decir ambas fechas, no me permite porque tengo activado la selección única. Para nuestro propósito necesitamos que se puedan seleccionar varias fechas. Entonces eso lo vamos a conseguir desactivando esta opción, selección única. ¿Vale? Y ahora fíjate, ya podemos seleccionar un rango de fechas. Y en base a esas fechas nos va a ir mostrando los resultados por aquí abajo. Muy bien, vamos a contraer configuración de la segmentación. Vámonos ahora al apartado de forma. Aquí vamos a cambiar donde pone rectángulo a uno redondeado. Rectángulo redondeado. ¿Vale? Ya va quedando como queremos. Vamos a bajarle un poco el porcentaje de las esquinas redondeadas. Con este control de acá lo vamos a dejar en 15. ¿Vale? Lo tenemos ahí. Vamos a contraer forma. Vámonos a diseño. En acá el arreglo. Ahora lo tenemos en forma cuadrícula, ¿verdad? Vamos a cambiar a lo que dice fila única. ¿Vale? Ahora sí, ya lo tenemos en fila única. Podemos cambiar el alto. Y los demás botones, ¿dónde se fueron? Fíjate, aquí tenemos un tipo scroll. Que si yo muevo el cursor o la rueda del ratón, fíjate que me va mostrando las otras fechas que hay por debajo. Vamos a mostrar todas las fechas dentro de los límites de este objeto. Lo vamos a configurar concretamente aquí. Se muestran los botones máximos. Aquí solamente tenemos tres, efectivamente, tres botones. Vamos a trabajar con un sistema de ocho botones. Fíjate, ya tenemos todas las fechas. Pero, por si acaso, aquí tenemos un apartado para desbordamiento. Cuando empecemos a agregar más fechas a nuestra fuente de datos, obviamente que este sistema de ocho se va a quedar corto. Entonces, para eso tenemos que configurar este sistema de desbordamiento que nos dice desplazamiento continuo, como de manera vertical. O sea, tal como estaba hace un momento, mediante el scroll con la rueda del ratón, podremos ir viendo las demás fechas. Como que la fecha se está perdiendo en los límites del botón, ¿verdad? Para eso vamos a configurar el formato de fecha. Lo vamos a hacer aquí mismo en Power BI. Vamos a seleccionar el campo fecha, que lo tenemos por acá. Y fíjate ahora en la pestaña, herramientas de columna, tenemos un apartado llamado formato. ¿Vale? El formato de fecha que actualmente tenemos es uno largo. Por eso es que no está cabiendo dentro de los límites de los botones. Vamos a aplicar por acá. Y escogemos este que dice 14 de marzo. Clicamos aquí. Y ahora ya tenemos la fecha, ¿verdad? Dentro de cada botón. Vamos a aumentar un poco el ancho para que podamos ver todas las fechas. Muy bien. Vamos a regresar nuevamente a formato de nuestro objeto visual. Vamos a dirigirnos ahora a botones. Aquí vamos a configurar el estado, ¿vale? El estado de nuestros botones. Por ejemplo, ¿qué estados tenemos acá? Mira, valor predeterminado es el que tenemos justo por acá. ¿Verdad? Un tono tipo blanco. El valor o el estado mantener el puntero es cuando tú pasas el cursor por encima de los botones. ¿Ya? ¿Qué color se va a pintar el botón cuando yo pase mi mouse, mi cursor, por encima del botón? Cuando hablamos de presionar, es cuando yo mantengo presionado un botón. ¿Vale? Si yo mantengo presionado este botón, ¿qué color de relleno y tipo de fuente va a aparecer? Y el último estado sería seleccionado. Ahora, si tenemos una vista de seleccionado, ¿qué serían estos de acá? Actualmente tienen un color de fondo oscuro. Un tono negro, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar esos estados. Vámonos a valor predeterminado. Y en valor predeterminado, vámonos a la opción de rellenar. Aquí vamos a cambiar a un tono amarillo. ¿Vale? Y ya tenemos aquí. Luego, vamos a quitar el borde. No necesitamos el borde. Vamos a trabajar ahora con el otro estado. Mantener el puntero. ¿Vale? Fíjate, si yo paso el cursor, se me está pintando de blanco, ¿verdad? Un tono blanco. Entonces, aquí vamos a cambiar en la opción de rellenar. Vamos a dejarlo en este tono medio azulado. Ahora, fíjate, cuando yo pase el cursor, tiene este color de relleno. También vamos a trabajar con el otro estado, presionar. ¿Vale? Presionar. Fíjate que si yo mantengo presionado, se me pone en el color de relleno un tono entre blanco y oscuro. Vamos a cambiar ese tono justo en la opción de rellenar. Clicamos por acá y vamos a dejarlo en este tono azulado. Y por último, vamos a trabajar con el estado seleccionado. Le vamos a dar un tono también azulado. Listo. Ya tenemos de esa forma. Lo que vamos a trabajar ahora, fíjate, es... Vamos a contraer en el apartado de general lo que es el título. Lo vamos a quitar. No necesitamos la fecha. En efectos, podemos quitar el fondo, pero para eso vamos a copiar mejor el formato. Copiar formato. Y hacemos clic en una fecha. De esa manera, ya tenemos nuevamente el título, ¿verdad? Vamos a quitar. Y ya. Ahora sí, fíjate que tenemos los botones... De fecha. Fíjate que el texto no está bien alineado. Está a la izquierda. Vamos a trabajar eso de ahí. Vamos a dirigirnos al objeto visual. Y en valores de llamada, vamos a trabajar... Alineación horizontal. ¿Vale? Ahora vamos a darle lo que son las propiedades de... Alto y ancho. En alto vamos a trabajar con 78. Y en ancho vamos a trabajar con 969. ¿Listo? Lo único que quedaría ahora sería poder alinear... Justo ahí.